Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Y la política, ¿no? En la semana tuvo también mucho que ver. El partido justicialista estuvo en boga y en todos los corrillos, en los comentarios de café y en las resoluciones nacionales. ¿Por qué decimos esto? Porque se definen candidaturas y si bien es cierto que el resto de los partidos todos definieron, el PJ está en la polémica, ¿no? Porque una sola lista, digamos, fue la que bendijo en el orden nacional. Estamos hablando acá del frente, ¿no es cierto?, con todos, que es la que bendijo la fórmula que encabeza Carolina Moisés con Cantero y la realidad es que las otras cinco listas que quedaron por afuera en su principio amenazaron con ir a la votación con lista corta. Luego empezaron algunas mesas de diálogo y empezó a bajarse. Primero fue Guillermo Genefe el que manifestó su decisión de no participar en esta contienda electoral, pero también pusieron un marco de dudas, se va a definir hoy, dicen algunos, pusieron un marco de dudas en esto también Alberto Matuc. También lo puso Adrián Mendieta de alguna manera, están negociando para tratar de gestionar que las otras listas vayan con una lista única. Y esto trajo mucha dualidad, digamos. ¿Por qué? Porque en el acuerdo con el masismo es que el PJ dice no va a ir a una sola lista. ¿A quién bendice a Carolina Moisés? Que negocia en Buenos Aires y evidentemente que negocia bien. ¿Quién es Cantero? Poco se sabe de la vida política de Cantero. La realidad es que suena mucho a injusticia, ¿no? Porque el partido justicialista que hace tres meses estaba arrumbado, intervenido, con problemas, cuando muchos decían va a salir tercero a la elección, va a ser la peor elección de su historia, termina rescatando a una persona que entra en la política en el último momento como Daniel Ferreira, hace una elección muy buena, ¿no es cierto? Muy buena realmente. Y claro, hoy son todos padres de la criatura cuando antes no había nadie que se haga cargo, nadie parecía que iba a pelear por este cargo. Y la realidad es que hoy, en el triunfo, entre comillas, digamos, bueno, es como que aparecen varios a disputárselo. Y en un acuerdo a dedo termina siendo Carolina Moisés la candidata única, entre comillas digo esto, ¿no? Porque va a ser una elección cerrada, no va a ser fácil el PJ el 11 de agosto en las PASO, ¿qué va a pasar con esta candidatura? Porque acá hay una característica, si aparecen dos listas, tres listas, cuatro listas, la que gana se queda con todo. O sea, si es la fórmula de Daniel Ferreira se queda con el candidato en primer y segundo lugar, si es la fórmula de Carolina Moisés se queda Carolina Moisés Cantero. La realidad es que la pelea, el que gana, se queda con todo y va a ser peleado en agosto porque hay mucho malestar en el PJ por esta decisión unilateral, muy poco democrática, que dicen que no representa al partido, y claro que no representa al partido, digamos, ni representa a lo que se votó en la última elección. Esto es lo que entiende mucho. Bueno, en este marco es que se va a dar de esta manera. Se respetó el acuerdo con Maza, pero esto generó una disputa y una discordia muy grande acá en la provincia, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso está por verse. Dice que es una etapa de definiciones ahora, ¿no? Que hoy podría haber muy buenas novedades en este tema. Nosotros hablamos prácticamente con todos y Guillermo Zapagno dijo que ellos van o van, digamos, a esta elección y van a tratar de que sea el electorado el que lo saque. Decía recién que habían puesto algún margen de duda, digamos, tanto del lado de Matú como de Mendieta. Ferreira manifestó absolutamente la voluntad de continuar. Hablamos con Dígui Palmieri también, que es el esposo de la candidata en segundo término, ¿no es cierto?, con Daniel Ferreira, y dijo que ellos van, ¿no es cierto?, en esta elección sí o sí, con boleta corta, con boleta larga. En lo que le toque estar, ellos van a estar discutiendo con los afiliados porque ya lo han hecho con anterioridad y se sienten parte de lo que sucedió en la elección del 9 de junio. Por lo tanto, dice que ellos van a estar. Bastante novedades va a haber con esto, con toda seguridad. Convenio Unión Europea-Mercosur. 20 años de trabajo. Una discusión que por ahí la política la resume de una manera increíble, digamos, ¿no? ¿No sirve o no sirve? Y chao, a la basura. Bueno, claro, estamos en época de elecciones. Ahora, ¿se puede hablar de que esto no sirva? ¿Se puede decir de esto con tan poco tiempo, digamos? Evidentemente que estamos muy lejos de que se pueda hablar. Pero son los avatares de la política. Directamente dijeron, no sirve, esto es pernicioso, no le sirve a la industria. Si uno lo analiza primariamente, los europeos, ¿qué dicen? Que están a sus proveedores, a sus representantes, que son los que llevan adelante la participación de la actividad primaria, esto lo perjudica porque en la parte Mercosur son muchos mejores. Si uno habla de la industria, dicen al revés. Nos perjudica lo del Mercosur porque industrialmente Europa está mucho mejor posesionado y no podemos competir. Esta es una verdad. No hay forma de discutir eso con la foto de hoy. Ahora, esto que se firmó después de 20 años de trabajo, un poquito menos, 19 y pico, digamos, tiene que ver con un proceso que, para los entendedores que dicen, un año va a ser lo que se va a dedicar, todo lo que queda de este año y medio año más, se va a dedicar a transcribir en los idiomas de todos los países que tienen que discutir esto. La transcripción, porque no es una transcripción cualquiera, hay que ver que en esa transcripción, no sé, de virtud de lo que dice, una coma mal puesta acá, cambia todo. O sea, los departamentos técnicos tienen que verlo. Un año para transcribirlo. Dos años como mínimo para que los congresos lo discutan, debatan este tema. Y de ahí hay un proceso que recién le explicábamos. Por ejemplo, la industria automotriz, siete años de gracia para su aplicación. O sea, es un proceso que va a llevar mucho tiempo en su implementación. Y todo ese tiempo es el tiempo donde se tienen que empezar a adecuar algunas condiciones para que pueda ser utilizable. Porque si no, claro que es así. Si uno dice, la industria argentina hoy es competitiva para entrar en esto, y si tiene que entrar mañana, no la funde. No tenga ninguna duda. Ahora, ¿puede seguir la industria de la manera que está? Evidentemente que no. Si todos los días decimos que no somos competitivos, que hace falta una reforma laboral, que la presión impositiva es insostenible, claro que el Estado va a tener que hacer lo suyo en esto. No es solamente las tratativas, esto es lo que se firmó. El Estado ahora va a tener que también generar las condiciones necesarias para que la industria argentina sea competitiva. Y en estas condiciones no lo es, por supuesto que no lo es. ¿Cómo va a ser competitiva con tasas del 60%? Y desde ya que no. O con una presión impositiva que llega al 55%. Claro que no. Pero bueno, es una discusión que recién empieza. Por supuesto, va a ser difícil, muy difícil desde ya. Todos hablan de que es imposible, que no estamos en condiciones, que el grande se lo come al chico. Y esto no es así. Nunca se iguala para abajo. En los ámbitos de la vida que usted quiera, nunca se iguala para abajo. Y le doy ejemplo del ámbito más variado. Si usted agarra el ámbito deportivo. En algún momento hubo un debate en Jujuy y en Salta. ¿Qué hacemos? ¿Nos unimos con Tucumán para jugar al rugby? Salta se fue a jugar con Tucumán y Santiago. Durante tres años perdía por goleada, pero se quedó jugando con ellos. Hoy Salta es competitivo y pelea con los Tucumanos palmo a palmo. Jujuy se fue a jugar con Formosa y con La Rioja. Hoy Jujuy no tiene rugby. O sea, esto es claro como el agua. Nunca se equipara para abajo. Cuando Salta se fue a Tucumán, no dijo que los tucumanos se van a hacer parecido a los salteños. Se potenciaron todo. Siempre se iguala para arriba. Cuando se hizo el túnel subfluvial, todos dijeron, Santa Fe se lo come a Paraná. Paraná no existe. Hoy Paraná es una ciudad potencia. Tendió a igualarse con Santa Fe. No es que Santa Fe cayó al nivel de Paraná. En ningún aspecto se iguala para abajo. Siempre el de abajo va hacia arriba. Y si lo quiere ver en el aspecto económico, le cuento que en 1994 empezó Chile a discutir con Estados Unidos un libre comercio. Algo parecido a esto, si lo quiere ver. Solamente que intervenían dos países. Terminaron la discusión en el 2002. Liberaron todos los aranceles. Tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Usted cree que hay alguna equivalencia económica entre Chile y Estados Unidos? Desde ya que no. Empezó a instrumentarse el 1 de enero del 2004. Después de un larguísimo trabajo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Hoy Chile nos pasa por arriba a todo lo que estamos en el Mercosur en lo que es calidad en materia de exportación. En lo que es haber optimizado todo este proceso. Hoy Chile exporta a cualquier lugar del mundo. No se iguala para abajo en nada. Ahora, ¿puede la Argentina seguir diciendo no a todo y creer que vamos a seguir subsistiendo de esta manera, subsidiando a todas las industrias? Va a haber un momento que vamos a tener que generar el cambio. Ahora, ¿en este marco hay ciertos sectores en la industria que van a desaparecer? Y yo creo que sí, habrá un proceso de 10 años para la reconversión. Pero hay un momento que el tren pasa y hay que tratar de subirse porque si nosotros no entramos, porque la política dice que no entramos y nos aislamos, la realidad es que Brasil va a entrar, Uruguay va a entrar. ¿Y después qué es lo que va a pasar? La industria nuestra se va a tener que ir a Brasil para ser competitiva, para poder venderle al mercado europeo. El mercado europeo no son solamente 600 millones de habitantes, tres veces más que el Mercosur. No es solamente eso. El mercado europeo es un mercado de una cápita de 34.000 euros anuales. ¿Sabe cuánto es el ingreso per cápita en el Mercosur? 11.000 dólares al año. O sea, 34.000 euros contra 11.000 dólares, más del triple. No es solamente un mercado que nos triplica en cantidad de gente, nos triplica también en poder adquisitivo y ese es el mercado al cual le queremos vender. Ahora, si nos vamos a quedar con la foto que hoy no le podemos vender, le digo que tiene razón. Hoy es inviable. Ahora, hay un proceso de 5, 8, 10 años que en la Argentina nunca vamos a poder discutir un debate para adelante. La política argentina va a seguir discutiendo si son 30.000 los muertos en la época de la guerrilla o son menos. Nos vamos a quedar discutiendo entre kirchnerismo y macrismo o alguna vez la política argentina se va a poner los pantalones largos y va a poder discutir un proyecto de 5 años adelante. ¿Qué Argentina queremos construir en esto? ¿Nos vamos a quedar en la historia discutiendo un revisionismo que nadie lo entiende? ¿O alguna vez vamos a demostrar que somos capaces de hacer algo distinto? Este es el momento de empezar a discutir otra cosa. El empresario lo quiere. Es la política la que está atrás de este tema. Es la política la que no lo entiende. Tiene debates que son absolutamente innecesarios. Estamos trancados en la historia. Estamos trancados en la historia. Ahora, este es el momento. El mundo va a seguir. No vaya a creer que va a parar este convenio porque Argentina no lo dice. ¿Ahora va a ser fácil? No, no lo va a ser fácil. Ayer a la tarde Macron, presidente de Francia, dijo que ellos no están todavía en condiciones de entrar en esto. Pero por supuesto que sí. Nadie dice que acá hay un salto al vacío que tenemos que meternos mañana y cerremos la industria que no sea competitiva. Hay que empezar a adaptarnos. Yo le pregunté a industriales, hablé con la gente del Edesma. ¿Y qué me dice? ¿Y qué querés que te conteste? Si me decís por el azúcar, la cifra que está en el convenio, 180.000 toneladas, es insignificante. Ni a Brasil le alcanza con eso, digamos. No es un debate que a nosotros nos vuelva loco a hoy. Si me decís por el tema del etanol y te digo que etanol son 680.000 toneladas, digamos. Es una cifra que es buena, es lo que fabricamos nosotros en la Argentina. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una resolución que hasta el 2021 no podemos exportar. No tiene vigencia inmediata. Nada de esto tiene vigencia inmediata. Pero sí me dicen con toda claridad, en estas condiciones de competitividad no podemos estar. ¿Por qué? Porque nos van a liberar el arancel para que entre el azúcar y Brasil nos va a meter una azúcar regalada desde allá y nos funde a todo. Es así. Hay mil trabas que hay que arreglar. Cada sector va a debatir. Lo que no podemos decir no, porque ideológicamente creemos que no. Y ni siquiera es ideológicamente. Si Cristina Fernández de Kirchner en el 2014 aplaudía esto. ¿De qué me hablan? La Habana dijo que no y la Habana estuvo en Bruselas en la negociación y tuvo que empezar a quedarse callado. Si esto lleva 19 años, han intervenido todos los partidos. ¿Cómo podemos decir no de ideología? Porque no hay ni siquiera ideología acá. Este es un debate que lo vamos a tener que dar. ¿Qué es lo que va a salir de esto? Y capaz que hay que modificar, poner trabas a algunas cosas. Por supuesto que sí. Es un marco general donde hay que empezar a discutirlo palmo a palmo y donde más de tres años va a estar el Congreso argentino hablándolo. Ahora lo tiene que hablar el Congreso, solamente no. No, ¿saben cuál es el error? No haber participado activamente los industriales. Son los primeros que tienen que estar en esta mesa si van a ser las víctimas o los beneficiados de este tema. No sabemos en la Argentina discutir este tema. Yo creo que recién empieza y es bueno que el debate se dé, me parece. Hoy el tema de la esperanza es un tema, el tema del día, el tema de la semana, sin duda, está en manos del empresario Budeguer de Tucumán, empresario serio, por donde se lo mire. Han logrado dar de vuelta la página, creo que hay que celebrar lo que han hecho todo en este tema, sobre todo hay que poner a la gente del gremio que ponerla a la mesa principalmente. ¿Por qué? Porque en algunos aspectos creen absolutamente tener razón en que tenía que haber sido indemnizado al 100% y le han pagado la indemnización al 50%, le van a pagar. Pero en vez de obstaculizar esto, ¿qué han dicho? Vamos para adelante, apostemos al futuro, después litigaremos y será la justicia la que diga. O sea, no interpusieron medidas legales para parar la cosa, sino que aceptaron esto, vamos a trabajar de vuelta, vamos a poner el hombro para que Budeguer hoy dijo que van a moler 500.000 toneladas de caña propia, entre 200 y 300.000 de cañeros independientes, aspiran el año que viene a duplicar esto. Bueno, apostemos a esto, apostemos que realmente hoy el esperanza vuelva a ser un motorcito que al cabo de tres años nos ponga este sector grande de la economía jujeña que es la zona del Edema, de San Pedro, de la esperanza, digamos, apostemos a que esto crezca realmente como tiene que ser y vuelva a tener el auge económico que tuvo en algún momento, digamos. Hemos dado vuelta una página muy, pero muy importante. 20 años lleva esta quiebra. Ha sido, la verdad, un resumen del fracaso de muchas gestiones políticas que han intentado hacer algo con esto y que nunca habían logrado nada. Todavía no es fácil lo que queda por delante, hay que terminar con la quiebra, no es una tarea sencilla, pero creo que hoy hemos dado un paso histórico y muy, pero muy importante, fundamental, me parece, lo del Ingenio de la Esperanza. Hoy se abren expectativas, reitero, de todo tipo, no solamente la caña de una gran diversificación, ¿sí? Que tiene que ver con la ganadería, que va a tener que ver con la forestación, que va a tener que ver con la agricultura. Realmente se abre una puerta inmensa, todo lo inmensa como pueda permitirnos crecer nuestra creatividad y nuestra audacia y la gente emprendedora que tenemos en esta región. Creo que esto es una expectativa muy, pero muy grande para todos y me parece que esta vez estamos en manos de gente que podemos palpar y verificar. Usted entra a internet, ponga Grupo Budeguer y va a saber quiénes son, qué es lo que hacen, en qué rubro están, qué fabrican, han sido innovadores, han sido creadores, generó un vino tucumén con uvas mendocinas y tucumanas que lo exportan. O sea, han sido creadores en sus cosas y vienen a un gran desafío acá. Me parece que esto es importante. Antes hablábamos de un grupo colombiano que ya nos metía miedo, que usted veía los antecedentes y no tenía ningún antecedente de nada en materia de caña de azúcar. Sí trabajaban en algunas cuestiones energéticas, pero que tampoco tenían que ver con la energía que producimos a través del etanol. La verdad daba miedo. Hoy no viene ningún improvisado, se pueden hacer cargo hoy mismo y saben lo que están haciendo porque se dedican a esto. Eran el tercer productor de azúcar del país. Hoy cuando sumen esto van a pasar a ser los segundos. O sea, no son improvisados en el rubro y creo que hagan una expectativa muy grande y muy importante para esto. En el día de hoy hay una solicitada que sacaron las empresas de transporte. Una solicitada donde no están anunciando paro, no están amenazando a nadie, no dicen absolutamente nada de fuera del lugar. Simplemente con mucho respeto y con mucha educación piden ser atendidos, piden ser escuchados y piden integrar una mesa de diálogo. Creo que es absolutamente necesario. No se dan cuenta pero muchas veces la política, la tarifa de colectivo es una tarifa política porque brinda un servicio público y esto está sometido a estas ambigüedades. La fija el Consejo Deliberante en función de lo que la política pretende y lo que la política muchas veces permite no tiene nada que ver con las necesidades económicas. A la empresa de transporte le suben todos los costos y no hay política que se los pare. Le suben todos los días el combustible, ya no sabemos ni por qué sube el combustible pero le sube. Le han sacado los subsidios, ha bajado el uso de esto por la cuestión económica, le suben las cubiertas. Tienen muchos aspectos dolarizados. ¿Por qué? Porque han cambiado los colectivos y son todos los créditos en dólares y el dólar se ha ido a la nove. O sea, cuando uno analiza las variables son variables que la gran mayoría que la gran mayoría le juegan contra. A esto agreguele que los subsidios son menores y a esto agreguele que la tarifa viene con un retraso. Analice lo que ha pasado con la tarifa y se va a dar cuenta. ¿Qué están haciendo ellos? Están pidiendo diálogo. Están pidiendo una mesa de coordinación para analizar cómo corresponde, digamos, dónde están los costos, dónde están parados, qué hacemos con el transporte, qué hacemos con el transporte público porque así como está en seis meses desaparece y no le conviene a nadie. No le conviene a nadie. Y cuando paran, cuando tienen problemas, se aprovechan de la gente que no tiene cómo. El alternativo se aprovecha y le cobra cualquier cosa. Esto también pasa. Quedan a la buena de Dios. Entonces, están pidiendo en una solicitada, léalá, tómese el trabajo, leerlo y se va a dar cuenta. Con mucho respeto y con mucha prudencia están pidiendo ser escuchados. Integrarse en una mesa concreta, sí, señores, más allá de la política, qué es lo que realmente podemos hacer y cómo salvamos el transporte público y pasajero que es muy necesario, no solamente por la fuente de trabajo de la gente, sino porque es lo que la gente usa para trabajar y es el transporte más barato. Es imposible, con la grande distancia que hay acá, es imposible cambiarlo. No hay otra forma. Dos comentarios pequeños. Uno tiene que ver con la cantidad de allanamientos que se hicieron en la semana que pasó. 25 allanamientos, 20 allanamientos, perdón, 25 detenidos. Jujuy había sido asolado en las últimas tres semanas con muchos robos, robos de motochorro que entraron en estaciones de servicio, en rap y pago. Ustedes recordarán y se dan cuenta de lo que estamos hablando. De repente es como que hay bandas delictivas de otros lugares que van migrando por distintas ciudades, se instalaron acá y de repente nos encontramos con innumerable cantidad de hechos delictivos de este tipo, de motochorro y todo. Es bueno que tres de estas bandas prácticamente han sido desarticuladas y 25 detenidos. Reitero, ahora viene un trabajo de la justicia, ¿no? Porque si estas bandas, las 48 horas, están afuera, bueno, realmente es muy difícil este tema. Pero hemos vivido momentos muy complicados en materia de seguridad que los jujeños la verdad no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, o sea, seguimos viviendo en una provincia bastante tranquila, por cierto, dentro del marco de lo que se puede, ¿no? Porque los barrios con lo que es la impronta de la droga hoy, de lo que impacta el alcoholismo y del paco, evidentemente que no vivimos seguros en ningún lado y esto ha cambiado en todo lado del país. Pero Jujuy, dentro de todo, todavía tiene algunos estándares de tranquilidad, salvo alguna zona donde hay que empezar a prestar sobrada atención. Pero la realidad es que hubo fuertes allanamientos, muchos detenidos y algo que tiene que ver con nuestra seguridad y que nos da un poco de tranquilidad. Espero que la justicia también haga lo suyo y en este marco hay que redoblar los esfuerzos. La comunidad con las cosas que tiene que hacer y el Estado con lo que tiene que poner. Pero creo que también han sido noticias que han impactado en esta semana que pasó. Nosotros vamos a la pausa, que nos volvamos. Vamos a hablar de algo mucho más agradable. La semana pasada hablamos todo de lo que va a ser este espacio Lola Mora que se está creando en la zona de Alto Laviña. La presencia del gobernador de la provincia de Nueva York en el estudio del arquitecto Peli. Bueno, esto se lo vamos a mostrar, vamos a conversar, vamos a explicarle de qué consiste este proyecto, digamos, donde con Lola Mora a la cabeza vamos a hacer algo que mucho tiene que ver con nuestro turismo y que estamos todos esperanzados que sea lo más lindo posible. Ya volvemos con Ramiro Tejeda para hablar de este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!